Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en un nuevo capítulo del Batman Arkham Knight En esta ocasión estamos en el capítulo 2 justo donde lo dejamos en el capítulo anterior en el cual el capítulo 1 fue una cosa impresionante, como veis estamos con el pedazo de Batmobile y como veis esto que... Pero si esto ya está Pero si esto ya está completado ¿Veis? Esto lo completamos en el capítulo anterior Si esto ya está Tengo que hacerlo sí o sí No me jodas, tío No me lo puedo creer A ver, ¿cómo era el modo ahora? Esto lo hicimos en el capítulo anterior cosa que no entiendo por qué coño me lo pide otra vez Pero bueno Andanada de misiles nivel 1 lista Diagnóstico completado Fase 2 Cargar la andanada de misiles a nivel 2 para destruir los objetivos a la vez Y bueno chavales En el capítulo anterior hicimos esto Hicimos el comienzo del juego El cual ya vimos que el espantapájaros es el responsable De... De lo que está pasando ¿Qué es lo que está pasando? Pues que simplemente hay una toxina Vale, a ver, me tengo que mover ¿Qué está pasando? Pues que hay una toxina nueva Que ha hecho... Que sí, que te calles, coño Que ha hecho una toxina nueva Que la ha hecho como en forma de gas O algo parecido Y que hace... Que la gente se flipe Y se peguen entre ellos Se maten entre ellos Más bien Y todo ha empezado En un... En un bar muy alegre En un sitio muy alegre Donde la gente va a desayunar Va a comer Y todas esas cosas Y bueno Pues ahí empezó todo Y se fue toda la mierda Entonces la gente El espantapájaros dijo Que el día siguiente a eso Llegaría otra cosa más grande Y el... ¡Hostia! ¡Majari, loco! Y bueno Pues vimos que El espantapájaros La está liando pardísima En este sitio En Gotham Gotham entera Y... Vamos a pararle Obviamente Vamos a pararle los pies Porque el espantapájaros Se ha venido demasiado arriba Y eso no puede ser No se lo permitíamos a Joker Pues a este tampoco, ¿no? Así que... ¿Ya está? Vale ¿Ahora qué? Tus hombres pueden volver a patrullar Los tanques ya no están Gracias a Dios Esperemos que no haya más Ahora por... Ve preparando una celda De aislamiento En la comisaría Llego a ella Vale, ¿por dónde es? Vale La verdad es que me estaba pensando Si tenía que bajar Del madmóvil o qué Porque vi que estaba No estaba tan lejos Esto de los tanques Pero claro Primero no me había enterado bien De que era de los tanques Y... Claro He pensado Coño, es verdad Llevo a la hiedra venenosa En el coche Entonces tengo que llevarlo Sí o sí Me alegro de verte Batman Llévala a las celdas Del piso inferior Vale Aquí están los mierda coches De policía Y aquí entra el mío ¿Sabes? Un peado Badmóvil que te cagas Soy yo Pringados Avances con el análisis De la toxina Necesito un poco más de tiempo Pásate por la torre del reloj Y te pondría al corriente De mis avances Muy bien Y bueno ya En este juego Nos estamos empezando a A movernos más A hacer más cosas Porque en el principio Solo había que hacer Cinemática, cinemática Y hacer cinemática Y solo Hubieron dos ocasiones De pelea Y fue un poco Pero bueno Claro Es el comienzo Es normal Sí A este es el que Le rompió la mano Hombre Ambientada para ti De Wayne Tech Que es de la De la empresa De Bruce Wayne Pues sí Bastante A ver Tengo que hablar con alguien O algo tengo que hacer seguro Debes estar muy desesperado Debes estar muy desesperado Para encerrarme Batman Puedo verlo en tus ojos Tienes miedo Sus cojones Bueno Eh ¿Dónde está aquí Gordo? No tengo que hablar con alguien En especial No tengo una mención Pero ahora Nos toca trabajar Prioridad uno Estamos aquí para salvar vidas Y eso empieza por las de los demás agentes Que hay aquí Quiero un mínimo de cuatro hombres En el tejado En todo momento Y un grupo de seis Patrullando el perímetro El edificio permanecerá cerrado Solo podrán entrar o salir Nuestros hombres O Batman Esos macarras creen Que la ciudad es suya Y en estos momentos Lo es Nos superan en número Y potencia de fuego Pero si actuamos con inteligencia Saldremos de esta Y recuperaremos la ciudad Calle por calle Tenemos patrullas Buscando al espantapájaros En Bristol Kingston Drescher Hottisburg Y Port Adams Hay seis de nuestros helicópteros En el cielo Pero no os confundáis No controlamos la situación Hasta que no sepamos A qué nos enfrentamos Y localicemos al espantapájaros La prioridad será Trincherarnos aquí Y sobrevivir ¿Preguntas? Vale Voy a darle otra pasada Y lo dejamos ya Prioridad uno Estamos Anda ya Esto parece la escena Esta típica de mentes criminales ¿Sabéis? Cuando están Ya tienen todas las pruebas Que saben Más o menos la edad Saben de dónde viene Saben de dónde Se reúnen todos y dicen El hombre tiene entre tantos años No sé qué No sé cuántos Pelo tal Eh Altura tal Eh Nacionalidad tal Tiene mujer e hijos No sé qué No sé cuántos Si vive sobre la zona De tal sitio A la mierda Putos burócratas Estamos solos Nos encargamos ¿Qué tenemos? Tenemos incidentes Por toda la ciudad Cash Un resumen Bien Veremos Primero Perdimos el contacto Con los bomberos De la 17 Tenemos sus últimas coordenadas Mas es imposible Sobrevivir fuera solo Por mucho tiempo Y luego está esto Nos llegó Un cadáver No hubo tiempo Para mirarlo Mucho antes De la evacuación Pero los forenses Estaban sorprendidos Y Asqueados Además Varias personas Han visto a Riddler Rondando por la estación Hostia Riddler No puede significar Nada bueno Mira Sé que estás ocupado Pero todo lo que hagas Ayudará a salvar vidas Está bien Jim Hay alguien trabajando En lo del espantapájaros Veré qué puedo hacer Bueno saberlo Tengo un equipo Registrando el sur Y el oeste de Gotham Iré con ellos Cuando acabe aquí Encontraremos A ese hijo de puta Fernández Aquí Gordon Informa Vale Riddler es el de Selección de misión Usa la pantalla Seleccionar misión Para elegir tu próximo objetivo En Gotham Al localizar nuevos Super villanos Y misiones Se añadirán Automáticamente A esta pantalla Para poder ser seleccionados Si quieres regresar A la misión Del espantapájaros Selecciona este icono Vale Selección de misión Usa la pantalla Coño ya lo he dicho Vale Este de Riddler Este ¿Cómo se llamaba? Este el nombre Enigma Me parece que se llamaba Vale Ahí está la misión Del pago este Y me están llamando ¿Por qué es tan inoportuna La gente? Un segundo Chavales Hostia Voy a Un segundo Un cortecito Nada más Bueno chavales Ya estoy aquí Lo siento mucho La espera Ha sido un pequeño corte De acuerdo Estáis viendo aquí Aquí detrás mía Justo el paquete Era un paquete Era del Me saldrá El de paquetería O sea De paquetería El de la empresa De paquetes Bueno Una empresa Coño De correos De acuerdo Me había llamado Este paquete Vale Era solo eso Me había llamado Para saber si estaba en casa ¿Sabéis? Uy perdón Que ahora mismo Llaman Para saber si estás Si estás en casa Vale He seleccionado Sin querer La de bomberos desaparecidos Vale Con lo cual No es la que está más cerca Pero ya que la he seleccionado Sin querer Lo siento mucho Chicos De verdad Se me ha escapado Vamos a Hacerla Porque ya que la he seleccionado Sin querer Pues mira Hostia Ese es el policía Que estábamos nosotros Hostia Madre mía Pues no debería ¿Sabes? Porque ya saben Que estaban todos Controlados por el espantapájaros Entonces no Eh Batman ¿El espantapájaros Te ha dado para el pelo? ¿Me rompiste la muñeca Por nada? Toma Que te den por culo Un rato A ver Me largo de aquí A ver ¿Dónde está mi coche? ¿Te diste mi coche? Y por cierto He puesto la música Porque Que me pusieron ¿Qué? Apoyo aéreo Vio cómo se convertía En un tanque Genial No te acerques Buenas tardes Señor Wave Espero que el coche Esté a la altura De sus expectativas Pues diría que va Un poco lento Los dios Ya me imaginaba Que diría algo así Deme un momento Y pondré en marcha La función del post quemador Gracias Los dios Menos mal Pues quemador Chaval Tócate los huevos Están atrás Para saquear el cadáver Aún fresco De la piedad Opa Divertídeos Estáis bajo mi protección A los cobardes temblorosos Tras los muros De la comisaría De ninguna manera Dios perdonará Y a Batman De hecho ya he ganado He vaciado tu ciudad Con un vial de toxica Y unas cuantas amenazas Así de fácil He destruido La seguridad Que proporcionabas Y cuando amanezca Cuando Gotan Ya cae Entre mi atención En el resto del mundo El legado de Batman Ya lo va a alterar Me encanta hacer Estos golpes O sea que empiezas a darle rápido Tío Es la polla Me pone algo de Cuadra Oye Que es eliminación Con no sé qué Hostia Lol Me ponía varias veces Eliminación Con no sé qué Pero no me ha dado tiempo A leerlo Vaya tela Bueno he puesto otra vez La música A la banda sonora Porque así Porque así no es tan soso Y además Creo que me Dios ¿Eres tú de verdad? ¿Qué pasó aquí? Agitadores Han atacado El camión Y nos han sacado Arrastras uno a uno Nos han separado Haz algo Van a matarnos Salvaré a tu equipo Espera aquí Vendrá un policía De la comisaría A recogerte Muy bien Vale Punto de mejora Gracias ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Dónde vale? Salvar más Este ya está ¿No? ¿O no? ¿Brica Isla? ¿Me ganas? ¿O no es verdad? Vale ¿Y dónde tengo que ir? Es que claro No me lo muestras Tío Ay perdón Al oeste De La verdad Al oeste De ¿De dónde? Al oeste Puente Puente Merion El Hostia Es toda la puta ciudad ¿Eh? ¡Buf! ¿Esto qué es? Objetivo Objetivos principales Eh De Diagnóstico No ¿Dónde tengo que ir? Tienen a los bomberos Como rehenes Sus vidas Están en peligro No hay tiempo Que perder Pero claro ¿Dónde están? Fijar Punto de ruta No puedo Dejar a los bomberos A merced De esos agitadores Están por alguna parte ¿Cómo quieres que yo Lo sepa Dónde están? Me gustaría Que me lo dejas Claro Creo yo que estas misiones Las dejaré como secundarias ¿No chavales? Porque la principal Es lo que queremos saber Pues Voy a la torre del reloj A ver que tiene oráculo Sobre la toxina Del espantapazos Vale Ojalá sean buenas noticias Señor Vamos a hacer la misión principal Mientras esté grabando ¡Oigo! ¡Adiós! Es mejor hacerlo Vale, tengo que ir para arriba ¡Uy! Nos vamos a divertir contigo Batman Cállate Vale Vamos a hacer misiones principales Aquí ¡Uy! Entrar en la torre del rojo Vamos a hacer las misiones principales Mientras esté grabando Y luego ya las secundarias De los bomberos Y todo eso Ya lo haré cuando no esté grabando Activar Activar Desactivar Modo detective ¡Oh! Usar Hola Identidad confirmada Hola Usar ordenador A ver ¿Qué me tienes que enseñar? Ah sí Lo de la mierda La nueva toxina Ya está Habrá alguno ¿Has conseguido separar Los componentes de la mezcla? Pero ahí No hay nada Que rastrear ¿Y si lo investigamos Con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina Nos centramos En su proceso De fabricación? ¿Cómo no lo he visto? La reacción Emite una radiación Única Escanea la ciudad Y busca la señal De energía Nos revelará Donde fabrica Su toxina El espantamájaros Movilizar Los satélites Nos llevará unas horas No tenemos tiempo Usaré la antena De los estudios De cine Hablé Con mi padre Detesto mentirle Me matará Si averigua Que sigo aquí Sigue culpándose Por todo Lo detendremos ¿Sale que por el ascensor? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Batman Usa el ascensor? Y escaleras Y esas cosas Vale Vale Mantener picado Desde cornes al truco Esto es para Estar agachado Para ir siglosamente Vaya A ver Tengo que ir para allá Voy con el Batmobile No, da igual Ok Voy volando Y así Me atravieso Toda la mierda Esta Los cojones Mantener impulso Anglaje Eso no se lo que es Pero bueno Ya lo descubriré Un día de estos Pues bueno Lo he dicho He puesto la música Porque lo veía un poco Soso La verdad Y creo yo que A ver No me suelen poner No me suelen A ver si me sale No me suelen pedir derechos de autor Los de Youtube Si es Una canción así de Mientras estás peleando O mientras estás Sabéis Cosas así Me suelen poner Copyright O sea Derechos de autor En canciones Como por ejemplo Hay una canción De hecho En el menú principal En la cual suena así Como si fuera Que se nota Sabéis Que tiene derechos de autor Así parece una canción De estas típicas Que ponen en las pelis Y nada Creía yo Que me lo iban a poner Por eso Porque en el primer capítulo Salía del menú principal Y estaba hablando un rato Y por eso Básicamente quité El La música Para asegurarme El generador está de nuevo Tendré que darle energía A la antena Directamente Hola señor Wayne ¿En qué puedo ayudarle esta vez? ¿Se puede desplegar el cabestante? Funciona al 100% A no ser que pretenda Subir con su coche Por la pared de un edificio Claro Eso mismo pensaba yo Le leo la mente Señor Wayne La batalla está en camino Bien pues Tengo que ir para allá Uy Uy Así es verdad Al espantapájaros Lo tiró Lo tiró Bane Al agua Llamar al badmobile ¿Qué pasa? Lo tiró Lo tiró Bane Al agua Y No se supo más De él Bane me parece que fue Quien lo tiró al agua Dentro de una caja O algo así Y se ve que al final salió Cabestrante Sortea obstáculos y mueve Obstrucciones pesadas Emite CA de apoyo De gran potencia Interesting Bien ¿Cómo piensa subir el coche Al tejado? Pensaré en algo El cabrestrante Necesita un punto de anclaje Una vez acoplado Eche marcha atrás Y tenga cuidado Con el coche Señor Wayne Es único en su especie ¿Qué te crees que no lo sé? ¡Hostia! Modo de combate A ver si lo sé ¿Cómo lo tiro? ¿Puedo usar el cabrestrante Para apartar Modo de combate? Hacer un cabrestrante Tirar ¡Holy moly! ¡Pos quemador! ¡Wii! ¡Ah, la mierda! Caquita, güey ¡Holy moly! ¡Shit! Vale ¡Ay, mierda! Me he equivocado, me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado O sea, claro Para frenar En el E4 Speed Es el de L2 Y me equivoco, tío ¡Holy moly! ¡Holy moly! ¡Holy moly! ¡Me he equivocado, botón! ¡Llega, llega, llega! ¡Uf! Menos mal Sí, señor Vale, ¿ahora por dónde? Por aquí ¿No? ¿Dónde es? Modo de combate Usa el combate Para desplazar Zonas peligrosas Zonas peligrosas Como cuáles Porque yo no veo ninguna No puedo subir ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde voy? ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Vamos para arriba! ¡Oh, my! ¡Oh, my! Vale Quiere que use El modo Combat todo el rato Para poder Manejar mejor El badmóvil Porque, claro Este sitio es muy Complejo Así que Pero, bueno El punto de anclaje Se ha acoplado No podré moverlo Con el badmóvil Pero, tal vez Pueda soportar Su peso ¿Y qué has quedado? ¿Qué llega? El punto de anclaje Se ha acoplado Al muro No podré moverlo Con el badmóvil Pero, tal vez Pueda soportar Su peso Vale El peso es del badmóvil ¿No? Vale Ahí está Ahí está Ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Ahí está Venga Lo hemos conseguido Y entramos a la grande Vale Vale Ahí, no, no, no Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Holy moly Holy Revolucionar motor Tengo que mantenerlo Tengo que mantenerlo en la raya Tengo que mantenerlo en la raya La antena de radio La antena de radio Tiene corriendo Bien Estoy conectada Holy moly Acabo de hablar con Robin Deberías hacer lo mismo Bruce, me necesitas Encontraremos a Crane Más rápido Robin ¿Tu trabajo es importante? Puede esperar una noche Te ayudaré Lo tengo bajo control Vale Oye, a ver si me llamas De vez en cuando Somos compañeros Sabes que solo intenta ayudar ¿Está lista la antena? Sí Con una torre de microondas Triangularemos la posición Del espantapájaros Hay una en falcones Y pin en el gaupron La he marcado en el mapa Gracias Joder, tío Qué malo es Vale O sea, yo también quiero Una ayuda de Robin A ver, ¿por dónde vamos? Bueno, chavales Vamos a dejar Vamos a dejar aquí Este capítulo De media horita Para que no os aburráis demasiado ¿De acuerdo? Solo espero que os esté gustando La serie Aquí A mí me está encantando Este juego Solo espero que Batman, por Dios Batman Acepte la ayuda de Robin ¿Vale? Porque he visto Mario Stylers Que a Robin lo puedes manejar ¿Vale? Lo puedes controlar Y la verdad que me gustaría, ¿no? Controlar así a Robin De una manera así Muy, muy guapa Y bueno, chavales Dicho esto Espero que os haya gustado el capítulo Si es así Dejar un like Que se agradece Un montón Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós